Muy bonito, una actividad bastante bonita, la verdad que muy amable la dirección regional por organizar esta actividad. ¿Los motivos de ustedes como estudiante? Hacer reconocimiento a este evento, muy bonito todo. ¿Y en su caso en qué participó? No, no participé en nada, fue un reconocimiento por mis altas notas y mi, como decir, mi reconocimiento académico. Yo participé en Collage y me gustó mucho el certificado y la medalla. ¿Está contento? Sí, mucho. Qué bonito, ¿verdad? Que les hagan ese reconocimiento. Sí, y gracias también a mi mamá porque ella me motivó a hacer mi Collage y gracias a ella estoy aquí. Participé en Mural con mis compañeras y la verdad fue una experiencia muy bonita ya que es mi último año de escuela y quería participar en algo antes de dejar la escuela y así dejar una huella en la escuela. Y un bonito recuerdo. Me fue muy lindo y participé en Mural. ¿Qué le parece que hoy les den este reconocimiento a ustedes? Muy lindo. ¿Está contenta? Sí. Bueno, vale la pena participar en todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Muy bonito ya que nos reconocen todo el esfuerzo que hicimos, toda la dedicación que pusimos durante el año y el esfuerzo que hicimos fuera del país. ¿Muy contentos? Sí, por supuesto. Y más que todo porque ya es el último año, bueno, para mí, mi último año de colegio y muy bonito que lo reconozcan a uno así. Este año de colegio fue inolvidable. Lo hablábamos antes y la experiencia de ganar acá, de ir con el equipo, ganar nacionales y todavía tener una experiencia en otro país es algo que uno siempre va a recordar. Experiencias que se van a llevar. Exactamente, se van a llevar siempre. Bueno, ¿cómo te sientes, Josué, al ser este reconocimiento? Bien. ¿En qué ganó, cuéntame? ¿En qué gané? Sí. ¿Está feliz de estar aquí hoy? Sí. ¿Y con quién viene? Con mamá. ¿Con mamá? Con mi tía. Con su tía. ¿Y le gustó que le dieran esa medalla? Sí. Ah, bueno, está contenta. Así se expresaron esos alumnos, quienes forman parte del grupo de casi 500 estudiantes de los diferentes centros educativos del Circuito 01 del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, que este martes 3 de diciembre de 2024 recibieron un reconocimiento por destacar a nivel regional y nacional en diferentes actividades. El acto de reconocimiento fue en la unidad pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Barrio Cooperativa. Hoy tenemos una actividad del Circuito 01 de la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón, donde estamos premiando a los galardonados niños, niñas y jóvenes de los centros educativos públicos y privados que han ganado en distintas disciplinas a nivel regional y nacional. Estamos premiando el esfuerzo de los niños y niñas, tanto en la parte académica como en la parte deportiva. Es lo que estamos celebrando el día de hoy acá en la UP Calderón. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente? Estamos cerca de los 500 estudiantes en este momento, es una actividad bastante magnánima y no queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar con estos niños esos logros, esos ganes, ¿verdad? Aquí hay padres de familia que sacaron sus permisitos en el trabajo para venir a acompañar a sus hijos. Pienso que es un momento importante que podemos celebrar con ellos en este día. Y es que es sumamente valioso también, Jairo, el reconocimiento a ese esfuerzo, porque aparte de la parte académica, también están en la parte deportiva, en la parte artística, en representaciones también de olimpiadas y demás. Correcto. Hace 76 años les decía en el discurso a los padres y a los presentes, a los niños, estábamos aboliendo el ejército en Costa Rica un 1º de diciembre de 1948. Hoy, 76 años después, estamos celebrando la excelencia académica y la excelencia deportiva de estos niños y jóvenes. Y con un almuerzo, con un título, una medallita, pasarlos al frente, ¿verdad? Pienso que los incentivamos para que próximos años también participen en estos eventos. Bueno, sí, don Jairo siempre nos endosa esa responsabilidad de atender a estos muchachos que se distinguen. Y nosotros lo hacemos con todo el gusto, porque es como premiar la excelencia, que no se debe dejar de lado. Cuando los jóvenes tienen tantas y tan contradictorias expresiones, yo creo que ver muchachos buenos, pues nosotros los adultos tenemos que reconocer eso. Y es un pequeño detalle que de parte de todos los directores, de los profesores, hacemos para ellos una medallita, un certificado de reconocimiento, que para tal vez nosotros sea poco importante, pero en la vida de ellos es marcarla positivamente. Y yo sé que esos muchachos van a recordar siempre este acto. Y bueno, aquí estamos, en lo que Dios nos puso y echándole para adelante y atendiendo las responsabilidades que nos corresponden. Cada año esta actividad es una tradición para el circuito educativo.